Anteriormente, en el universo cinematográfico de Lima te cuenta... Recorrimos el Gironica desde la cuadra 1, conociendo importantes espacios como la casa del acuarelista Pancho Fierro, la heladería de los hermanos Broghi, así como la hermosa iglesia de San Agustín, donde se encuentra el arquero de la muerte de Balthazar Gavilama. Además encontramos el local de la tradicional asociación de artistas aficionados, el Teatro Municipal de Lima, con los bustos de Wagner, Beethoven y Liszt en su portada. Más adelante, vimos la casa de Fernandini y llegamos a la avenida Tacna, donde terminamos la primera parte. Empecemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Lima te cuenta. Mi nombre es Rob Reina y antes de empezar, espero que hayan visto la primera parte dedicada al Gironica. Si no la han hecho, pueden ir a la sección videos de las redes sociales de la Municipalidad de Lima y ahí encontrar la primera parte dedicada al Gironica. Hoy tengo el orgullo y el honor de presentarles esta segunda parte ya dedicada al Gironica, pero por el barrio de Montserrat. Aquí encontraremos distintos lugares conocidos e históricos que seguramente serán muy interesantes para ustedes conocer. Aquí, desde la parroquia de San Sebastián, una de las primeras parroquias coloniales de Lima fundada en 1554, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Lima te cuenta. Gracias. 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 Cruzamos la avenida Tacna para continuar nuestro recorrido por el Gironica. Desde la cuadra 5, aquí inicia el barrio de Montserrat, uno de los primeros barrios de Lima. Montserrat tuvo mucha importancia porque fue una parroquia donde se agruparon varias poblaciones de indígenas en la época colonial. También ahí se desarrolló el culto al Señor de los Milagros en el barrio de Llanas Nazarenas, colindante a Montserrat. Y también vamos a ver que en Montserrat vivieron algunos personajes importantes, como Francisco Bolognesi, Santa Rosa de Lima, San Martín de Pobres. La cuadra 5 era conocida antiguamente como Calle de San Sebastián, por la iglesia del mismo nombre, la cual era una de las principales parroquias coloniales de Lima que fuera fundada en 1554. Esta iglesia ha sufrido el azote de cuatro terremotos y en los años 90 es recuperada y refaccionada con la ayuda del programa de cooperación española. Como dato curioso, en esta iglesia fueron bautizados importantes personajes como Santa Rosa de Lima, Francisco Bolognesi, San Martín de Pobres, entre muchos otros. En su interior se resguardan más de 80 imágenes de artistas cusqueños, puneños y anahuaylinos. Incluso, esta es una de las pocas iglesias donde se oficiaban misas en quechua hasta antes de la pandemia. En la esquina de esta cuadra se encuentran lo que antiguamente era la Casa de los Ayarza. Aquí crecieron y vivieron en su juventud Rosa de Mercedes Ayarza, reconocida cantante, cultora y maestra de música peruana, quien fuera alumna del maestro Claudio Remagliati, el responsable de restaurar y orquestar la actual versión del himno nacional en 1869. También vivió su hermano Alejandro Ayarza, conocido popularmente como Caramanduca. Fue un escritor y compositor peruano reconocido en el mundo del criollismo. Actualmente, funciona en este terreno una playa de estacionamiento. En la cuadra 6 del Gironica encontramos un importante inmueble que aún está siendo estudiado. La casa donde vivió Francisco Bolognesi junto a su familia en 1866, antes de que peleara la guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Actualmente, es un solar donde viven familias. A unos pasos se encuentra el antiguo Cine Victoria, que en los años 40 cambia de nombre al Cine Astral. Este fue uno de los primeros cineteatros del barrio de Monserrate y aquí el cantante Caramanduca, mencionado líneas atrás, presentó su primer musical. Fue importante para la historia de la política peruana, pues en este teatro se realizó el primer congreso aprista, antes de que sea reconocido como partido político. Cerró a mediados de los 70's y lo último que se supo fue que funcionó como el local de la Fundación Peruana de Ayuda a la Tercera Edad, sin embargo, luce abandonado. La cuadra 7 era conocida antiguamente como Chávez de San Sebastián, pero el origen es desconocido. En ella encontramos las Casas de Obreros de la Beneficiencia Pública de Lima, un proyecto social que se inició en los años 40 para darle vivienda digna a las clases populares. Resaltan por su estilo Art Deco y fueron diseñadas por el arquitecto Rafael Marquina. Finalizando esta calle encontramos el Centro de Salud San Sebastián, la posta médica de este barrio. Décadas atrás funcionó un local de la antigua Casa de Depósito y Consignaciones, institución creada en 1905 para la custodia de valores, arbitrios, obras públicas y otras rentas. La cuadra 9 era conocida en la antigüedad como Molino a Monserrate, pues ahí existía un molino cercano al convento de Monserrate que está ubicado en el Girón Callá. Actualmente el molino no existe, y así es como despedimos la segunda parte de este programa dedicado al Girón Ica. Esta vez conocimos un poco más del barrio de Monserrate, uno de los primeros barrios de Lima. Esperamos que les haya gustado, esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que hayan aprendido y además también que esperamos que compartan, comenten y obviamente esa transmisión la vean y la vean cuantas veces quieran porque esta es una fuente importante de historia. Recuerden que conocer nuestra historia, abrazar nuestra historia es una forma también de querer a nuestra ciudad. Mi nombre es Rod Reina y quiero verlos en una próxima edición de Lima te cuenta todos los miércoles desde las 7 de la noche. Que estén bien. Gracias.